¿Puedes ir más rápido, por favor? ¿A dónde va la señora? No lo sé, no lo tengo claro. Nunca ha venido por aquí. ¿Será peligroso? ¿Debemos llamar al señor Boran? No, no, ese es mío. Señor, ¿busca a la señora Selena? ¿Así es? Ella no está en casa. ¿Sabes dónde está? Sí, vinieron tres autos. Eran como ustedes. Y se llevaron a la señora Selena. Vamos. Dime si van. Señor, estoy llegando a la dirección que me dio. Quería que lo supiera. De acuerdo. Voy en camino. ¿Qué pasa? Señor, estamos siguiendo a su esposa como lo pidió. ¿Algo anda mal? No sabría decirle, señor. Pero estamos en Kuzgunk. No sé dónde se dirige. Queríamos informarle. Deténganla. Deténganla. ¿Me oyen? Deténganla y llévenla a casa. Como diga, señor. ¿Algo anda mal? No. No. Vuelvan a casa. No quiero volver. ¿Qué está pasando aquí? Es una orden del jefe Boran, señora. ¿Cuál es la orden de tu señor? Dime. No quiere que vaya en esta dirección. Es por su seguridad. Mi seguridad, dices. ¿Cuánto está el teléfono, Boran? Maldición. No quiere que vaya en esta dirección. No, no quiere que vaya en esta dirección. No quiere que vaya. No quiere que vaya bien. No quiere ir. ¡Vuelvan a casa! Bienvenida. Vuelvan a sus puestos. Muévanse, rápido. Tú por ahí. Dime si Iván algo salió mal. No, señor. Todo salió como usted quería. La vamos a mantener aquí por un tiempo. Necesitamos mantenerla a salvo, ¿me entendiste? Toma precauciones y dale a los demás la información necesaria. De acuerdo, señor. Como usted diga. Fuimos a la casa. Pero estaba vacía, señor. Ellos llegaron antes que nosotros. Sentimos mucho lo de Samim, Selina. Espero que tengas una vida placentera con tu hijo. Se lo había prometido a Samim. No te entregaré a tu tribu. De ahora en adelante estarás bajo mi cuidado. Quédate tranquila. Gracias, señor. Se lo agradezco mucho. Estarás segura ahora. Solo avísame si necesitas algo. Cualquier cosa, Seineb te ayudará. Ella es una mujer confiable. Por favor, mantente lejos de las ventanas. Y no salgas a ninguna parte. Nadie sabe que estás aquí, pero mejor tengamos cuidado. Por favor, cuídense mucho. No te preocupes, Voran. Si no tienes nada más que decirme, me voy. Gracias, señor. De acuerdo. Nos vemos. No quiero problemas, ¿de acuerdo? Tenga cuidado, que nadie los vea. Señor Voran, la situación está bajo control. Nuestros hombres estarán por aquí vigilando día y noche. Nada puede salir mal, Sivan. No podemos cometer error. Lo sé, señor. Adelante, señor. Adelante, señor.